Vamos a iniciar este tercer set. El servicio es en manos del gato. La recepción nuevamente de Pepito. Levanta ahora el servicio para el grande. Bloquea Colombia. Desde atrás el gato para Colombia. Bloquea el grande nuevamente. Ahora sí, ahora sí. Centro largo. El cambio, el cambio para el equipo de Dupaking. Sexto del tercer set. Ya tienen un quince adentro cada equipo. Se juega la clasificación a la semifinal. En el de fondo. Emerson versus Robert. Servicio nuevamente ahora es de Mocache. La recepción del gato Kevin. Levanta el bati para Colombia. Ahora sí. Soltaba la bola casi en los pies del grande. El cambio nuevamente para Liga. Aquí la gente sufre. ¿Para qué apuesta es la quincena? Solamente era de que compren la entrada, le dicen. El turno va a estar en manos ahora de Kevin Ortiz. El gato va a recibir la orden de Darwin a costa. Con brazo derecho. Recepción ahora es de Pepito. Levanta para el grande. Bloqueaba en forma perfecta. Ahora sí, Colombia. Con raqueta ahí. El grande nuevamente. Ahora sí. Hacia adelante del pati. El cambio para Dupaquín. Orgito Cartagena. ¿Se atreve a dar un pronóstico de este tercer sed? No me atrevo. No me atrevo. No tengo para apostar yo. Ahora sí, Colombia. Bajaba esa bola. Bloqueaba el grande. Ahora sí, centro. Centro dividido. El cambio nuevamente. A favor del punto. Punto para Dupaquín. Uno a cero, dice el marcador. Uno a cero. El servicio va a estar en manos de Mocachi. Que le manda un saludo, dice al Junior. Y a Doña Karina Vilela también. Un abrazo grande, dicen. Levanta ahora el turno para Colombia. Centro. Largo dividido. El cambio nuevamente. A favor del equipo de Liga. Cero a uno el marcador. Cero a uno. Y usted, ¿puede decirme su pronóstico, Angelito? También mi pronóstico reservado en este sed. Los dos jugadores son espectaculares. Vamos a ver qué sucede, Jorgito Cartagena. Mala bola de 100 esa jugada. Mientras vemos que ya el equipo de Centro Médico con M son los mellizos. Al profe Carlos Sevilla también el saludo cordial que está aquí para apoyar al Centro Médico Jim Lenín. Mocachi ahora para el grande, cortita para Colombia. Ahora le dicen, ahora bola pasada. Atento el grande. Pepito levanta ahora. Cerraba ahora el bate. Por poco se pasa a campo rival el gato. El grande nuevamente. Sobre la humanidad de Colombia. La bola iba afuera. El punto dos. La recepción nuevamente está en manos de Pepito. Levanta para el grande. Cortita. Intentaba llegar ahí el gato. No lo conseguía. Trapeaba prácticamente el piso del Julio César. Pero no llegaba esa bola. El turno va a estar en manos de Mocachi nuevamente. Va a esperar la orden de Darwin a costa. Mocachi al servicio con brazo derecho. Recepción ahora del gato. Levante el turno para Colombia. Ahora sí. No llegaba desarticulada esa bola del grande. Recibe la felicitación de los jugadores de sus compañeros. Liga nuevamente ahora al servicio. Servicio nuevamente ahora de Colombia. Levante el turno para el grande. Ahora sí. Centro dividido. No llegaba nadie. El cambio para Dupaki. Servicio va a estar en manos de Mocachi con brazo derecho. La recepción ahora es del gato. Levanta el bati. Ahora perfecto para Colombia. Bloqueaba el grande. De espalda solo tendrá que pasar. Atento el gato. El bati para Colombia hacia el fondo. El avión jefe decía Mocachi cuando la bola pasaba por sobre su humanidad. El cambio va a estar nuevamente en manos de Liga. Dos al uno dice el marcador. Dos al uno. No se puso adelante. En este tercer set. Colombia ahora al servicio. Con brazo derecho. La recepción está en manos ahora de Mocachi. El grande hacia el fondo. Mala bola dice. Mala bola. Punto, punto para Liga. El punto tres, el punto tres. El servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Andrés Montoya, Colombia. ¿Por qué le dicen Montoya? Dicen, no. Sus raíces, su padre es de Medellín. Ahora ahí lo medía el porte al bati. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, decía. En esa jugada. El cambio va a estar nuevamente en manos de Dupaki. Ahí dando indicaciones, Mocachi al grande. El servicio va a estar en manos de Pepito Jiménez. De la dinastía de los vampiros. Justamente, ¿no? Algo más les va a indicar. No me dejen solo, dice ahí. Dando indicaciones a los Falcao, ¿no? ¿Se acuerdan ese empate que hubo en el fútbol a los Falcao? Vamos al empate, decía, entre Colombia y Perú. Para clasificar en el último fin mundial de fútbol. Ahora sí, Colombia. Llegaba Pepito. Mocachi levanta para el grande. Llegaba, intentaba. Salvar esa bola. La reacción tardía del bati. El punto, el punto para Dupaki. Dos al tres, dice el marcador. Dos al tres. Vamos, no, mente. El servicio va a estar en manos de Pepito Jiménez. Algo sucedió con el jugador de Liga Deportiva Universitaria. Llaman atención médica. Parece que es de la muñeca. En la caída se lesionó la muñeca. Un pequeño receso mientras asisten al jugador de Liga Deportiva Universitaria. Gracias a Alimicuna. Recuerde, este fin de semana te espera con lo mejor de la gastronomía ecuatoriana a otro nivel. Ambiente de experiencia única. Los platos que nos identifican como país. Alimicuna, en Asiris y Río Coca. Vaya con su familia y delítense de lo mejor de Ecuadorian Food Alimicuna. Algún rato, Angelito, le cuento. Estuve en Colón, en la frontera, en el Chical. ¿Y cuánto apostaste? 50 mil pesos, ¿no? Cuando en resumidas cuentas han sido 12 dólares. Acá, pues, me acordé porque acá dicen que van 20 mil pesos a Colombia, dice. Ahora nuevamente Colombia, ahora sí, cortita. El grande no llegaba. Y el cambio nuevamente para el equipo de Liga. El servicio va a estar en manos nuevamente, ahora es de Liga. Va a proceder al servicio ahí. Hay junta y reunión en la esquina de Liga. El dueño del esférico, el dueño de la batida, Kevin Ortiz, con brazo derecho. Recepción de Pepito. Mete el cambio, le decía Mocache al grande. Hacia el fondo. Salvávez a Bola Colombia. Ahí sí, yo sé decir bien, pero mal. La intención era buena, pero mala bola, Angelito. El exceso de confianza, tal vez, le quiso pasar finita para dejarla cortita. Lamentablemente la bola no estaba alta. El servicio muy bajo y se quedó en la red. Vamos al servicio con el equipo de Dupaquín. El servicio va a estar en manos de Pepito Jiménez, con brazo derecho. Espera la orden de Darwin a Costa. La recepción ahora es del gato. El bat y levanta para Colombia. Ahora sí, bloqueaba en la línea de tres metros. Es grande, el grande, ahora sí. Los mira, los chequea. Que hacen parados aquí en la línea imaginaria de tres metros. Envía hacia el fondo el punto para el equipo de Dupaquín. Tres a tres. ¿Será que se van de la manito, Ángel? Que no, dice que no se van de la manito. Vamos a ver qué sucede en este tercer set. El servicio va a estar en manos nuevamente. Ahora de Pepito Jiménez, dando indicaciones antes del servicio. Con brazo derecho, recepción del gato. Levanta ahora el bati para Colombia. Se estiraba Mocache, el grande nuevamente. Bloquea Colombia con la mano izquierda. Centro corto, se botaba Pepito. Salvaba Guesabola. Minuto para Liga, pero como decía mi amigo Marco Jurado, por hectáreas de sabona. Mientras tanto, la mejor comida ecuatoriana, Dieguito Castro. Para adebitarse, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Algo espectacular lo tiene Alimicuna. Lo mejor de la gastronomía típica de nuestro país. Recuerda, y te damos en Sucres. El plato más exquisito que tú solicites. Preparado en Alimicuna. Gracias también a la Cooperativa de Oro y Crédito de Aquilema. Hacemos realidad tus sueños. No te limites. Solicita tu crédito de hasta 500 mil dólares. Visítanos en nuestras 19 agencias de nivel nacional y nuestros más de 200 puntos. Daki amigo, estamos en todo el Ecuador. Cooperativa de Oro y Crédito de Aquilema. Hablando de Alimicuna, Dieguito Castro. La gente que vaya se va a llevar una sorpresa. Ahí le bañan a la gallina para servirle el caldo de gallina criolla. Es que tiene que ir por Alimicuna. Vaya por ahí. El turno va a estar en mano nuevamente ahora. Del equipo de liga 3 a 3 el marcador. 3 a 3. El saludo para mis grandes amigos del Galácticos que están en sintonía de la señal de Cuábola y Copa Canela. La batida es del gato. La recepción de Mocache. Levante el turno. Es para el grande. Cortita Colombia. El gato ahora sí. Intentaba bloquear el grande. Con dificultad. El punto 4 para liga. 4 a 3. Se pone arriba en el marcador por el momento. 4 a 3 dice el marcador. Saludos para el arquitecto Renato Escaco. Compañero de batalla. El turno va a estar en mano nuevamente ahora del equipo de liga. Algo le indica al oído el gato que viene a Colombia. Recibe la orden de Darwin a costa con brazo derecho. Recepción de Mocache. Levanta ahora el turno. Es para el grande. Volar espectacular del gato. Ahora Colombia. Jim Lenin. No sé a quién le están yendo allá en la puerta de Camerino. El turno es para liga. Y la gente saluda, aplaude al gestor de esta idea. Hacha en el año 2011. Se propuso hacer un campeonato de Coavole. Y hoy por hoy. El mejor torneo de Coavole del país. Jugador que llega a Copa Canela. Se gradúa de jugador de Coavole. El turno ahora nuevamente del grande bloqueaba el gato. Ahora le dicen a Colombia no. A las manos de Mocache. El grande, el grande. Para las tres marías de liga. En 8 de septiembre. Cántelo, Angelito. Homenaje para las marías. Esa pelota es de los jugadores. Viendo a mis lindas. Tres marías. El servicio va a estar en manos ahora de Pepito Jiménez. Espera la orden de Darwin a Costa. Acá se ponen de acuerdo. Converse el equipo de liga. Pepito Jiménez recibe. Batida perfecta. Recepción del gato. El bati para Colombia. Por hectáreas de Cieza. Jugada. Por poco topa las vallas publicitarias. El punto 10 para Dupaki. 10 a 7 el marcador. 10 a 7. Ahora nuevamente Pepito Jiménez va a ser el del servicio. Con brazo derecho. La recepción ahora está en manos de Kevin. Ahora el bati para Colombia. Colombia hacía un hueco prácticamente en medio del equipo de Dupaki. El servicio va a estar en manos de liga. El servicio que tiene 7 liga. Dupaki tiene 10. Se arrepintieron, ¿no? Y se informa, ¿no? Por el esfuerzo realizado en los 12. Tienen 5 minutos. En el TCC. Batida de Colombia. Recepción de Pepito Mocache. Levanta ahora para el grande. Donde no hay nadie. Les encuentra desubicados. Ahí se felicitan. Se agradecen los jugadores de Dupaki. El turno va a estar en manos ahora nuevamente. En servicio va a estar en Pepito Jiménez. Con brazo derecho. Espera la orden del árbitro del encuentro. Empatida perfecta de Pepito. Recepción que está en manos ahora del gato. El bat. Y corteta. Bolada espectacular de Pepito. Pasa el raquetazo limpio a campo rival. Ahora Colombia nuevamente. Bloquea Mocache. Ahora, ahora le dice no. Esa bola. Esa bola salvaba lamentablemente. Patinaba de espalda el Colombia y se pasaba a campo rival Angelito. Espectacular esa jugada de Liga Deportiva Universitaria. Lamentablemente Colombia. Gran grande ese. Pasó a la otra cancha. Al cuadrante del equipo de Dupaki. El turno va a estar en manos ahora nuevamente. A ver si me permite. El trapeador dice. Me confirma. El trapeador por favor. Mantenimiento para la cancha. ¿Dónde está por favor? El trapeador por favor. Ahí trabajan los asistentes. Todo calculado. Todo planificado aquí. El torneo de Coavole a nivel nacional. La décima edición de Copa Canela. Ahí Mocache está ahí minuciosamente. Aquí falta secar dice. Saludo para la esposa de Mocache. A doña Karina Vilela. Ya Mocache. Y al Junior también dice que ya está aprendiendo a batir. El turno va a estar en manos de Pepito Jiménez. Con brazo derecho. A Charito Santa María también agradecerle y felicitarle. Hoy dice que ya va a tener más tiempo para acompañarnos. Ale Coavole. Ya salió del magisterio mi querida Charito. El turno es del grande. El turno es del grande. Ahí gritan, se emocionan. El punto 11 para Dupaquín. El punto 11 para Dupaquín. El punto 12 nos dicen. Rápidamente. El servicio nuevamente. Ahora la recepción. Ahora es del bate. El gato para Colombia. Hacia el fondo. Arruñaba la bola Pepito Jiménez. Minuto técnico para Liga. ¿Dónde está seguro el dinero, Diego Castro? Seguro, segurísimo en tu cooperativa de ahorro y crédito Dacilema. Gracias al respaldo y al apoyo de todo el público en todas las provincias del Ecuador. Nos expandimos y tenemos mayor alcance para que usted haga sus ahorros. Además que puede llevarse una casa en Quito, Guayaquil o Río Bamba. Recuerde el sorteo en diciembre de 2022. Síganos a través de las redes sociales o en la página web www.coopdaquilema.com Y lo convencieron, Diego, de apostar. No. Bien. Usted ha sido duro de roer, ¿no? Lo querían coger, dice, ¿no? Toda la quincena del relator, decían. No puede ser. Bueno, están en el minuto técnico. Ha apostado el cupo. Buena esa. Ahora nuevamente se va a reanudar el juego. En manos de liga. Siete a dos el marcador. Siete a dos. En este tercer set. Servicio perfecto. Recepción ahora de Pepito. Levanta ahora para el grande. Mala bola, dice. Mala bola. El punto, el punto para liga. El punto, ocho para liga. Ocho a dos el marcador. Servicio nuevamente de Colombia. Recepción de Pepito. Mocachi levanta para el grande. Ahora se botaba al suelo. Esa bola pasaba al campo rival. Por poco lo sorprende. El grande. Ahora Colombia tiene la oportunidad. Botaba, pasaba al campo rival. El servicio nuevamente del bate. Centro corto dividido. Intentarán salvar esa bola. Corteta, corteta, corteta. Hacia el fondo. Boca levanta nuevamente para el grande. Mano en red. Mano en red del grande. El punto nueve. El punto nueve para liga. Usted apostó, Angelito, porque lo veo pálido. Claro, claro, porque el que llega nueve, ay, 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 puede ganar el sed. Nueve, sí, justamente, ¿no? Aprovechaba el descuido para hidratarse el grande. El turno va a estar en mano nuevamente ahora de Colombia. El saludo para el frente, Torres, el mandamás de Teramedios. El saludo cordial. El servicio nuevamente de Colombia. La recepción de Mocache. Pepito ahora para el grande. Ahora sí, bajada decía, bajada decía en esa bola. Bajada rompe la norma de coloque técnico. Y el punto diez para liga. Tremendo lo que se vive esta noche. El primer encuentro de estos cuartos de final en la Copa Canela. Gracias a la gentileza de nuestros auspreciantes. Bloqueaba desde atrás el bati para Colombia. Bloqueaba también Pepito. El servicio es de Mocache. Mandaba afuera. El punto once, el punto once. Los paramédicos estar atentos. Para los que sufren del corazón aquí. Los paramédicos estar atentos. El servicio va a estar en manos de liga. Nuevamente, Darwin a costa de la orden. El servicio de Andrés Montoya en Colombia. Recepción de Mocache. Pepito ahora para el grande. Bloqueaba el bati desde atrás de la pasada. Atento Pepito. Mocache para el grande. A las espaldas de Colombia. A las espaldas de Colombia. El cambio nuevamente para Dupaquín. Va a buscar el punto del agradecimiento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mocache va a ser el del servicio nuevamente. Ahí dando indicaciones Elías Párraga, Mocache. Ya se ubica correctamente el equipo de liga. El servicio está en manos de Elías Párraga. Batida perfecta. Levanta ahora para Colombia hacia el fondo. Buena bola dice juez del encuentro. Y el cambio para liga nuevamente. La ventaja para empatarle tiene el equipo de liga. 11 a 12 el marcador. 11 a 12. Ahora en la esquina hay junta y reunión. A propósito, parece junta de padres de familia que empezaron las clases. La recepción de Pepito Jiménez. El grande ahora sí. Se quedaba en la red. Se quedaba en la red el punto 12. El punto 12 a 12 el marcador. 12 a 12 el marcador. Allá justamente. Allá justamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se arregla el calzado. El punto 12 a 12 el marcador. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí lo vemos también. A Jefferson Mendoza, el mosco. También le mandamos el saludo cordial. Ahora Mocache para el grande. Ahora sí. Les hacía un globito. Hacia el fondo enviaba el grande. 12 a 12 el marcador. En este tercer set. Vamos a ver ahí. Va a procederse al servicio. Elías Parraga Mocache va a ser el del servicio. Batida perfecta. Ahora la recepción estaba en manos del bati. El gato para Colombia. Una cruzadita con elegancia. Una cruzadita del equipo Albo. Cruzadita de Colombia. El cambio nuevamente para Liga. 12 a 12 el marcador. 12 a 12. Cómo sufren los más queridos ahí en la puerta del camerino. La recepción ahora está en manos de Pepito. Mocache levanta ahora para el grande. Bloqueaba el bati. Levanta para Colombia. Pepito Jiménez. Mocache para el grande nuevamente. Centro dividido. Bloqueaba en forma imperfecta. Y el gato. Y el cambio nuevamente para Dupaquín. El servicio va a estar en manos de Elías Parraga Mocache. Se ubican correctamente ya los jugadores de Liga. Va a proceder nuevamente al servicio. Ahora. Se quedaba en la red todo un caballero. Todo un caballero. Mocache regala el cambio. El servicio va a estar en manos del gato con brazo derecho. La recepción nuevamente ahora. Mocache levanta para el grande. Ahora bloqueaba Colombia. Levanta. Levanta. Comando izquierda. Las manos de Mocache. El turno del grande. Lo vio. Mocache. 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 Y el número del agradecimiento. Angelito Paraliga. Gracias por este campeonato, gracias al público Gracias al doctor Ryunda, gracias a Copacanela Y a los jugadores que estarán en Europa Espectacular el saludo para Carlitos Arevalo Dice que está despierto Aguacho Ayauca Están despiertos, vean con 7 horas de diferencia Pero están siguiendo el mejor torneo de Coabole del país El turno va a estar en manos del gato Kevin con brazo derecho Recepción de Pepito Mocachi ahora levanta para el grande El gato, ahora el bati, el bati para... Se juega el último punto, se juega el último punto Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dicen Posiblemente aquí esté el primer finalista 14 a 2 el marcador El servicio va a estar en gato Ahora se juega posiblemente el último punto Ahora Pepe Jiménez, el grande La volada espectacular del gato La volada del gato, la volada del bati Que se iba contra las vallas publicitarias El grande dice, todavía estoy vivo Todavía respiro A ver si por favor necesita atención Médica y el esfuerzo que hicieron ahí Vamos a ver qué es lo que sucede Volada espectacular del gato Se va a recuperar nada más Está pidiendo atención del paramédico Corriendo, corriendo, trotando el paramédico Atender al jugador Volada espectacular Se toma su respiro Indica la parte afectada Espectacular, miren Esa remontada que le dije Marcador Angelito Se repite la historia del segundo ser Que le dije Jorge Cartagena En el ecuavole Nada está dicho Espectacular lo que hace El equipo de Liga Deportiva Universitaria Y qué decir De esa jugada del gato Realmente espectacular Como un felino Sacando todas las bolas Lanzándose Pero lamentablemente No tuvo el apoyo necesario Y a pesar de que lo intentaron Esa bola se fue Fuera del cuadrante Bueno, Acha En Moromoro Esa linda Esa linda Parroquia del Cantón Piñas Dice el saludo para Freddy León Y que se recupere De parte de Carlitos Toro Dice una de las máquinas No uno de los referentes Del ecuavole Aprovecha también Para hidratarse El equipo de Liga En el campo de juego Listo para el servicio Pepito Jiménez 12 a 14 El marcador 12 a 14 Vamos a ver Se vislumbra Un primer finalista Sin embargo No está dicho nada Y no está dicho nada Ahí le pide la tarjeta El Kevin Al paramédico Para por si acaso Le va y le atiende Y le pide una fotografía Con el gato Se va a proceder al servicio En manos de Pepito Tiene la ventaja Para tratar ¡Va la bola! ¡Va la bola! Se hacía a un lado El bate Ahora nuevamente La ventaja Está en manos Está en manos Del equipo de Liga Para terminar este encuentro El servicio Va a estar en manos Ahora Pepe Jiménez Para el grande ¡Ahora! Centro corto No cerraba nadie El cambio Nuevamente A favor del equipo De Dupaki Todavía estoy aquí Todavía estoy en la cancha Todavía vivo Todavía respiro Dice Si estos son los cuartos de final ¿Cómo será la semifinal? Mañana Mañana Regalado en frente al ruso Y en el de fondo Rubén contra el Huasca El único jugador colombiano Que ha jugado Copacanela Ahora Bocache Ahora Bocache El grande El grande La oportunidad Bloquea Colombia Hacia arriba Dice Atento el grande Pepito intentará pasar Lo que va a ir a Colombia Ahora para el gato El gato Hacia la esquina Hacia la esquina Y nuevamente La ventaja Está en manos Del equipo De liga Es una locura El coliseo Julio César Hidalgo Albergando uno De los mejores Torneos nacional Un espectáculo Que ya se vuelve Tradición Felicitaciones A los organizadores De este campeonato Copacanela El saludo Para Patricio Caspas En Vilcaba Mata En ese gran amigo De la milicia Ahora Bocache Nuevamente Para el grande Ahora no Intentaba Cerrar Ese centro El bati Se quedaba Cortito El cambio Nuevamente A favor De Dupaki Bocache Inyectando Ñeque Inyectando Decisión A sus jugadores Va a proceder Al servicio Con brazo derecho Acá hay junta Y reunión En el equipo De liga No le gusta La gente Ahora nuevamente Servicio De Bocache Batida Perfecta Recepción Del bati El gato Levanta Para Colombia Nuevamente Hacia el fondo Minuto Técnico Donde se come Se come Y se disfruta Lo mejor De la gastronomía Ecuatoriana En Alimicuna Te esperamos Este fin de semana Los grandes asados Después de los encuentros Ecuador Y por supuesto También Después del gran concierto Cuando los acordeones Lloran En Alimicuna Es la cita Lo mejor De la gastronomía De nuestro país Los platos Más exigentes Por supuesto En la Siris Y Río Coca Gracias a tu auto Ha pasado Ha pasado el minuto Técnico Se va a proceder La ventaja La gente De liga De pie La gente De liga De pie El servicio Pero es como Como Diego Castro Duro para apostar ¿No? Igualito Dice Vamos ahí Mocache Nuevamente Todavía vivo Todavía respiro Dice Mocache Al servicio La recepción Del bati El gato Para Colombia Los vio Centro Cortito En 8 de septiembre Para las Tres Marías Cántelo Angelito Recepción Servicio Coloque Viendo a mis lindas Tres Marías Ahora nuevamente La jugada típica La jugada clásica El servicio Va a estar en manos De Colombia La ventaja Para terminar La tiene el equipo De liga El grande Nuevamente El grande El grande También chequea El grande También ve Suelta la bola Cruzadita Despacito Y el cambio Nuevamente A favor de Dupaki Todavía estoy vivo Todavía estoy en la cancha Dice Recepción Ahora nuevamente Del bati El gato Para Colombia Bloquea Ahora le dice La gente Aplauden Para el grande Ahora va la bola Mala bola Decía Jugada ilegal El punto Tres Para Dupaki También También llegó El punto Del agradecimiento Angelito Muchas gracias Por este torneo Gracias a todo El público Y a los jugadores Y a la voz Oficial Del ecuavole Ahora nuevamente Para terminar Para terminar nuevamente Hermanos de Dupaki Y a los jugadores El rincón de los poetas El rincón de los poetas Se llama Jorge Cartagena El rincón de los poetas Dice Sesquerita Nuevamente La ventaja Para terminar La tiene liga La ventaja Para terminar La tiene liga Al servicio Nuevamente Pepito Jiménez Levanta ahora Para el grande Esto puede acabar Esto puede acabar